Gracias Señor por tu cobertura, digan al Señor gracias Señor por tu cobertura, por tu protección Señor, gracias, gloria al nombre del Señor Jesús, oh gracias, gloria al nombre del Señor Jesús, alabado sea el nombre del Señor Jesús, a su nombre, gloria a Dios, vamos a seguir regocijándonos, gloria al nombre del Señor Jesús, aleluya, estaremos osándonos en la presencia del Señor Jesucristo y justamente con ustedes hermanos, aleluya, porque esta es una celebración, una fiesta para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, gloria al nombre del Señor Jesús, adelante hermanos, gloria a Dios, aleluya. A su nombre hermanos, cuantos vinieron a hacer fiesta en este día hermanos, vamos a hacer fiesta para el Rey, amén hermanos, donde está el Espíritu de Dios, hay que hermanos, hay libertad. Le pude dar una fiesta de palmas a Jesús hermanos, con todo su corazón hermanos, porque es digno, digno a Él el Señor Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, 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 el Espíritu Santo. En la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a toda muerte y potestad. El sol no está muerto, él ha resucitado para darnos libertad. En la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a toda muerte y potestad. El sol no está muerto, él ha resucitado para darnos libertad. Libertad para darnos libertad, para gozar. Libertad para lanzarle, libertad para gritar. Libertad para alabarle, libertad para votar. Libertad para lanzarle, libertad para gritar. En la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a toda muerte y potestad. El sol no está muerto, él ha resucitado para darnos libertad. En la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a toda muerte y potestad. El sol no está muerto, él ha resucitado para darnos libertad. Libertad para alabarle, libertad para gozar. Libertad para lanzarle, libertad para gritar. Libertad para alabarle, libertad para gozar. Libertad para lanzarle, libertad para gritar. Libertad para alabarle, libertad para alabarle, libertad para alabarle. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!